Todo el mundo anda cantando Caminan, caminan igual que yo Caminan por este mundo con este grande dolor Yo quiero que ustedes sepan cuál es mi grande dolor Este mundo no camina con la fuerza del Señor Este mundo no camina con la fuerza del Señor Ay, Señor, cuídanos a todos y aleja esa maldición Este mundo no camina con la fuerza del Señor Que, Señor, tu pueblo te llama, necesita tu perdón Este mundo no camina con la fuerza del Señor Que un trombón va resonando los timbales y el bunco ¡Ya, vaya! ¡Ya, vaya! Este mundo no camina con la fuerza del Señor Con la salsa resonando, aclamando a mi Señor Que lleguen los nuevamente, así la banda, la corporación Este mundo no camina con la fuerza del Señor Los visiones y la ironía del orgullo y la traición Estas cosas son del mundo y que dañan el corazón Este mundo no camina con la fuerza del Señor De mi bomba, caballero De mi bomba, caballero De mi bomba, caballero Gracias por ver el video